Muy buenas a todos, soy Rail y seguimos con Rusty Lake Roots. ¿Por qué estamos en el árbol así en pequeñito? Pues bien, porque un día más vamos a contar los comentarios que ha habido en el canal, que no han sido pocos. Y es que, macho, lo flipo con vosotros y aportáis más que el propio juego, tíos, de verdad. Empezamos porque como subí los dos seguidos, los dos últimos anteriores, ayer quería haber podido, de hecho, abrí todo y es que no me daba tiempo. O sea, dije, no, no me da tiempo porque si no voy a tener que hacer un vídeo de 15 minutos y con todo lo que había que contar ya, digo, no me va a dar tiempo. Así que, bueno, lo he dejado para hoy. Simplemente voy a, ya veis, cuando tengo un ratito voy subiendo, tíos. No tengo más posibilidad. En el capítulo 7, ¿vale? Os pongo un poco en tesitura para que, si queréis, podéis ir a los comentarios y leeroslos. Aparte del gran Matías que ya nos habla un poco sobre, por ejemplo, nos empieza a contar que Leonard, el soldado, este, un poco difícil haber sabido cómo ha sido su infancia criado por Albert, bueno, criado, sí, criado por Albert, el tío que ha matado a sus padres. Bueno, sin más compañía que la pequeña Rose, quizá no se va a extrañar que estuviera tan emocionado por participar en la Gran Guerra y que una vez allí haya decidido hacer estallar una granada al lado suyo para volver a casa con una baja por lesión y que a lo mejor su pie fue tomado por sacrificio, pero simplemente, pues, fue una coincidencia que aprovecharon, ¿no? Maubar56 nos dice, que sin intención de spoiler, no, tío, no te preocupes, para seguir las cronologías a este punto tendríamos que seguir con Frank, Rose y finalmente Frank, Leonard y Rose, ¿vale? Si me acuerdo lo haremos así. Vale, nos cuenta también Matías que una vez que hayamos terminado todo, tenemos que volver a jugar los niveles con los personajes, los niveles de las caras de los personajes, este, 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 tal, así todos, para conseguir el nivel final. Lo jugaremos, ¿eh? Lo jugaré. Si veo que es exactamente igual, pues simplemente los haré todos y grabaré el final. Sebastián Antonio Velázquez de Verse, me he quedado flipado, vale, yo también, tío. Luego, Shogui, Shogui V. Ha habido una cosa que me parece que lo dices en este capítulo, espera que lo lea. Bueno, has dicho dos cosas. O una solo, espera, espera que lo lea. No me di cuenta, y es verdad, y es que lo he leído y he dicho, perdona, Rose lleva el vestido de Laura. ¿El vestido de flores de Laura? Pues ahí lo llevaba, tíos. Rubén Caballero me contaba sobre los primeros, sobre los juegos que llevan soundtrack, que llevan banda sonora, que a lo mejor por eso me ha salido el copyright. Bueno, sin más. Ana, Ana, qué grande eres. Sí, que me atasqué un poco al principio, vale. Vale, venga, vamos a ver los comentarios del último capítulo, vale. Un segundito, eh. Realmente, ahí va, ahí va. Dale, calla, calla, Rey. Joder, que estoy hablando yo. Realmente es que es lo que, o sea, cuando va pasando el día, sale el capítulo y voy leyendo los comentarios, tal, no sé qué, cuando tengo algún ratito que ya se han acumulado unos cuantos y los leo, me han tratado las ganas de volver a, vamos, de volver a seguir jugando, claro. Ah, vale, aquí decía Zoe. Wenreel no se da cuenta de que el vestido de Rubén es el mismo de Laura. No tengo nada más que portar, dice. Rubén Caballero nos dice que después de este jugaría The Cave. Vale, me parece correcto. No te olvides de la parte extra del final, nos dice Rubén también. Y Jesse James. Cuidado, Rey, que se te empieza a ir un poco la pinza. Ya, ya, cada día está en peor. Luego, os pregunté que si alguien sabía por qué el tema de los sacrificios, pues porque, por ejemplo, cogíamos el corazón de William, porque el pie de Leonard, y bueno, Matías dice que solamente hay conjeturas, que no hay nada que podamos sacar en claro, y que, bueno, pues que a lo mejor, por ejemplo, el pie de Leonard, pues como es este caso, que a lo mejor fue simplemente que se aprovechó para hacer el sacrificio y sin más, ¿no? Vale. No sé quién lo dijo también, me parece que lo ponía por ahí y me lo he saltado. Mr. Crow, que le dice a William, tenemos que hacerlo, hermano, no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. Mr. Crow es Aldous, Aldous, Vanderboom, porque le dice hola al hermano. En las estrellas, cuando armamos la constelación de Aldous, aparece Mr. Crow, para hablarnos. También puedes comparar los cuadros de Aldous con el aspecto humano que nos presenta Mr. Crow en otros juegos, en caso 23 y de mil. Joder, Matías, qué grande eres. Me faltan corazones para darte, tío. Frank, el astrónomo. De niño amaba su usito de peluche, tanto que no lo soltó ni para salvar su vida. Frank, el chaval que se... Que se crió en el pozo, siendo únicamente atendido por Rose y cuidado también por Albert, por el tío que le había tirado al pozo. Yo no lo hubiera hecho. Su vecino yace en la superficie del lago. Su sangre fue tomada en sacrificio. Ojo, 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 ojo. Bueno, nada, nada. Vale, Rose. Es que al final aquí muere hasta el apuntador, ya lo sabemos. Cuando termine su último nivel, se desbloquearán 9 niveles anteriores. Aquellos que tienen una foto... Vale, aquí nos cuenta Matías. El orden aproximado es James, Emma, tal, tal, tal. Bueno, eso no sé si nos dará tiempo a hacer todo eso hoy. Así que me lo leeré para el siguiente. El vestido de Rose, nos dice Sebastián Antonio también, es el mismo que Laura. Sí, 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 sí. Y Ana, Ana dice que triste la historia de Mary. Que le había respondido... Le puso Matías. Frank y Emma me ponen más tristes. A mí también, la verdad. A mí la historia más triste de todo esto es la de Frank y Emma. Vale, creo que lo tenemos todos. Me he dejado alguno. Me he dejado alguno que sabía que había leído. Pero creo que los tenemos todos. Vamos a seguir. Ahora sí. Vale, simplemente. Decirme qué os parece. A lo mejor es una intro así, un poco. Simplemente contar todo lo que ya habéis hablado en los comentarios. Pero es que, sinceramente, para la gente que se ponga el vídeo, a mí me gustaría más encontrar un vídeo de Rusty Lake en el que nos contaran más de la historia que simplemente que lo juegue. Entonces, como a mí es lo que más me gustaría encontrar, pues interpreto que al resto también. Si no es así, decírmelo. Y ya está. ¿Seguir haciendo lo que me dé la gana? No. El cementerio. Venga, vamos allá. Emma Van Der Boon. Con la margarita ahí. Mary. Aquí Rose está rodeada de la familia. Aida. No sé si apuntarme las fechas, tíos. Albert Van Der Boon. Digo, que no se rompa y quédate aquí. Hay un muerto bien muerto, por favor. Samuel. Y está rota la de Samuel. ¿Por qué? El constructor del reloj. James. El gran tío James. ¿Qué nos cuentas, Rose? ¿Quieres una pizza de tiempo? ¡Oí va! Empezado. Empezado. Espera, espera, espera. ¿Puedo volver? Menú principal. No teníamos que empezar. Sí, pero es que es esta la única que tengo disponible. Vale. Nada. Perdonadme. Sigo, sigo. Diego, ¿no me habíais dicho un orden que ya no lo estoy siguiendo? Venga, un hueso. El perro inmortal. Mr. Crow, tío. Esto es un fémur, ¿no? Tiene toda la pinta. Sí, sí, con la cadera y todo. Vale. Ah, vamos a poner la cadera. Vale. Y aquí. Vale. ¿Qué quieres que haga con la pala? Vale. Me parece que vamos a resucitar. A ver. Vamos a resucitar muy rápidamente, ¿eh? A William. Los meses de la flor y el ojo. El ojo, esto es una aceituna, tío. Y los días de Samuel y Albert. A ver, Samuel es 30 y Albert es 3, 33. Y los meses es 10. Sí, es el ojo. Es 10 y 12, 22. 22, 33. Vale. Un perforador. Podemos seguir cavando. Esto sí lo pongo aquí. Así es. Vale. Vamos a seguir recopilando huesos. Si, al final todo queda en familia. Oye. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué deformidad es esta? Vamos a poner todo aquí. A ver. Ah, vale. Esto es un... Esto es un pie, joder. Estaba yendo yo. Vale. Esto por aquí. Esto que también así, cruzaditos, así. ¿No? Este no quiere enganchar, ¿eh? En ningún lado. Vale. Es que esto va aquí. Me falta un hueso, en realidad. Me falta un hueso. Ah, que lo tengo aquí. Vale. Vale, pues creo que lo tenemos. ¿Me dices algo? No me dices nada. Ña, Ña, Ña. Ya lo tengo. Toma. Bueno. Ah, por cierto. Por cierto. Que se me olvidaba. Ya tenemos los padres de Laura, tíos. Frank y Rose. La hija que nació... La bisnieta de Mr. Crow. La... La... Bisnieta sobrina de Mr. Crow. Y... Y Frank. También el bisnieto sobrino de Mr. Crow. Primavera de 1935, raíces. O sea, Laura, en realidad, ha sido hija de... Hija doble Van Der Boom, eh. Esta tía tiene Rasty Lake en la sangre más que nadie. Primavera de 35, raíces. Vamos a ver. Aquí tenemos a William. A las dos me marcaba el reloj. A ver, Rose. No me dices nada, solo me das tu... Vale. 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 Pues aquí tenemos a toda la descendencia junta. Vale. Aquí los sacrificios. El cerebro, la lágrima, los dientes, los ojos... M, S, I, E, A. Mary, Samuel, Aida, Emma y Albert. Vale. Vale. Me había escrito, creo que Matías, como no podía ser otro, que me apuntara qué sacrificio correspondía a cada quien. Y aquí lo tengo, ¿vale? Bueno, no lo veis. Ahí está. El corazón de William, patatín, patatán. Vale. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque me habías dicho que es... Que este puzzle era bastante difícil y que me apuntara a eso, que me ayudaría. Que por lo visto, ya lo estoy viendo, que va a ser difícil, porque no tengo ni la santísima idea de que tengo que poner aquí. ¿En serio no me dice nada este retrato? Simplemente que vamos a resucitarle, ¿no? Vale, vale, vale. A ver. Bolipapel. James. James es la lengua, es un uno. Rose, la sangre, no me dice lo que es. Esto es un cuatro, ¿qué quieres decir? Y Frank, Frank es el pelo, que es un tres. Es un tres. Y el resto ya no me dice nadie, nada. Leonard el pie. ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¿Quieres decirme que va por peso? O sea, que si, por ejemplo, la lengua es un uno. No creo que vaya por peso, ¿no? Pero me falta una báscula para poder decidir... A ver, no me decís nada más. No me decís nada más. Ah, vale, vale. Puedo entrar aquí en medio, vale. Vale, de hecho, ahí tengo pesos. Vale. Vamos a ver cómo podemos abrir esto. Este va para aquí. Este va para aquí, quiero decir. Vale. Las tres menos cuarto. Los hermanos alquimistas. No, no. Las dos menos cuarto. Atrás, rey. Atrás. Las dos. Menos cuarto, vale. El cuervo y el hombre muerto. ¿Y me dices otra vez lo mismo? Las dos menos cuarto. Vale, pero no puedo hacer nada. Simplemente, pues voy a venir aquí. Samsara. No sé qué idioma es eso. ¿Qué estáis los tres? Estos son los tres majos. A Rose se la come el... El reloj, macho. Sí. Vale. El uno, hemos dicho que era la lengua. El tres, el caballo de Frank. A ver, los dos ojos se supone que son iguales. Y aplasta más el ojo, el cinco, que el tres. Que la pesa del tres. ¿Eso puede ser que el peso ayuda a bajar? O sea, que no es el peso de resistencia, sino que ayuda. La lengua es el uno. El cerebro el otro uno. El pelo es el tres. Pues lo podríamos comparar con dientes. Un pie, un dos. Un pie, un dos. Vale, puede ser esto que sea así. Los ojos, el uno. A ver, me lo voy a apuntar así, tíos. Porque así, por lo menos, están todos igualados. Que no sé si quiere decir que eso está bien o no está bien. Pero lo voy a apuntar así. El cabello de Frank es el tres. ¿Vale? El ojo es el uno, ¿vale? El pie es un dos. La sangre... No, estos son las lágrimas. El cuatro. Los dientes de Emma, el tres. Los dientes de Emma... De Mary, joder con Emma. De Mary. La sangre de Rose, el dos. El cerebro de Samuel y Aida. O sea, el cerebro, los ojos. El cerebro, ahora sí, el tres. Y la lengua, el cinco. Que es lo que me habían dicho que no. Vamos a ver. Esto es el cinco. De Mary. El tres. De Aida, el uno. Y la lengua, el tres. De Emma, el cuatro. De Albert, era el tres. Y de Rose, el dos. Dime que sí, por favor. No. No, no, no y no. Vale, como no sea... Yo que sé. Albert, al revés. Cinco, tres, cinco. Esto sería un dos. No tengo ni idea, tíos. Joder, macho. La balanza, la balanza. Había que ponerlo a la inversa. Los unos cincos y así. Sí, o sea, como de cinco a uno. Los tres... Es que, de verdad. Muy, muy difícil este puzzle, ¿eh? No sé, a lo mejor llevo, sin exageraros, llevo más de media hora. Bueno. Veinte minutos, media hora dándole vueltas a los puzzlecicos. Para arriba, para abajo. Y sin encontrarle, ¿eh? He salido, he mirado, he buscado por orden, por tal. Me cago en la leche. Y es que la única manera en la que quedaba al final todo liso y lazo era como lo teníamos. Entonces era cuestión de probar posiciones en aquí. Madre mía, si llevo tiempo, ¿eh? La balanza es la sustancia de las vidas pasadas. ¿Vale? No sé qué quieres. Frasco con corazón. Vale. Y ahora el corazoncito se lo vamos a cascar aquí. Oh, yeah. Menos mal que no me das más problemas. Hostia, tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Si había puesto Matías, que le había costado a él, no sé cómo me podía haber pensado que a mí no me iba a costar. La verdad que sí, tío. Qué barbaridad. Vale, vale. Nútrete, nútrete. De los sacrificios. No, 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 no. ¡Sí, tío. No, no. ¡Hostias! El paso de la vida. Qué fuerte, ¿eh? Ya este tipo de magia se me queda... Se me nos queda grande ya. Y aquí está la semilla que nos había dado para que plantáramos y empezáramos nuestro rol genealógico. Ya lo veis, el tío William lo tenía todo planeado, ¿eh? Joder. Tengo que darle, voy a intentar darle a las dos... Ah, no. No tengo que hacer nada. Simplemente pasa el tiempo. Cada vez pasa más deprisa. Luego lo he desbloqueado, renacer. Y aquí tenéis a Rose con William renacido. Qué fuerte, tío. ¿En serio? Menos mal porque me lo tenía que dejar ya por aquí, ¿eh? O sea, voy tardísimo. Hostia, qué fuerte, tío. Bueno, pues nada. Tenemos a William. Joder. William. ¡Felicitaciones! Has completado el árbol genealógico. Haz clic en más raíces para encontrar más secretos familiares. Lo haremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Vamos a hacerlos... Miraré a ver si son iguales o diferentes. Y si son iguales, os seguiré el final. Y si son diferentes, los haremos juntos. Pues nada, ya tenemos aquí las raíces Vanderboom. La familia de Laura. Y espero que os haya gustado un montón. Joder, macho, cuánta historia, ¿eh? Comentad, como siempre, por favor. Hablemos. Espero que os haya gustado un montón. Y como siempre digo, mañana más y mejor. Gracias por todo. Hasta luego.